No te vas a estar tan cerca, piensas que al revés tu vida significa algo. Es que eso era algo que hice, que era de mí, que era parte de mí. Lo único que he hecho que ha sido bueno. Vaya, gracias, padre. De nada, yo sé, sé que es tan tarde en mi vida, no volveré a estar tan fuerte, para que no sea algo grande, nunca. La lasaña está lista. La lasaña está lista. ¿Oíste, Stan? Mamá dice que la lasaña está lista. ¿Puedo ver claro tu sarcasmo, Sharon? ¿De qué estás hablando? ¿Puedes decirlo, Sharon? Sé que ese gol no es mejor que yo. Siento no ser bono, ¿está bien? No vender billones de dólares sin la nominación al premio Nobel. ¿Pran, es un ciclo? No, no se sinmadura, Sharon. Tómalo como un chiste. Es un gran chiste para ti. Un gran chiste. ¡No me toques! ¿Puedes creerlo? Toma porque otro trabajo con más grande. No lo entiendes, mamá. Tú lo comprendes. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás捕�era? ¿No? Gracias. Es mi pila. Casi me lo como. Gracias. Gracias.